¿Qué es lo que pasa? Usted tiene que tener humanidad. Usted tiene que tener humanidad. Lo está pidiendo aquí porque le tienes en el pie un patazo. Usted tiene que tener humanidad. Ese señor anda con dos muletas. Tengo un chip a la, déjame por favor. No me gusta caminar por atrás. Ah, no me diga. Dígame boricua. Ay, bendito, me conoce. Ah, coño, usted no me tiene a mí la teta seca ya preguntándome. Mire, usted me puede decir a dónde es ese que está el cantante que estaba rompiendo el récord Guinness. Carlos Silver. Carlos Silver. Pero Dios mío, pero ya eso pasó. No, pero yo quiero ir a ver a dónde fue la hazaña. Usted tiene como un desubique. Eso fue ahí en el parque Eugenio María de Oto, allá abajo. ¿Y en dónde me voy? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Y abro, métase por lo que usted quiera, pero váyase. Ah, me voy para el frente porque puede ser por ahí. Váyase por el frente. Diablo, pero yo no sabía que esta boricua era loca. Ahí viene, no es rubia, pero loca. Nada más quiero saber si es que yo me tengo que vestir de gringa, de rubia o algo para que tú vayas a la casa. ¿Cuándo es que tú tienes un día libre? Amor, yo le sirvo a la patria. Y mientras la patria me necesite, yo estoy aquí. ¿Y cómo yo voy a dejar esta vaina? Mira que yo tengo ahí atrás, mira. Telemicro. Sí, yo lo sé. Canal 5. Yo estoy aquí acechando ahí. ¿Y cuándo es que te van a dar un día libre para que tú atiendas a tu mujer? Yo no estoy en día libre. Yo quiero que me ponga como seguridad en telemicro. Seguridad en telemicro. Ajá, no me digas. No, no me digas. Me digas, me digas. You were naked. No, no, no. You were naked. Yo me to acusando. Sí, no, hable, hable. Yo sé qué parada. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no. ¿What man meaning? No. ¿What man meaning? No, no. Petito, un segundito. Eh, eh, mi? ¿Dame un segundito? Sí, la última, ¿ve? Dame un segundito. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame un segundo! ¡Dá un segundo, ¿qué te diga un segundo? Explique a usted con tu hijita, porque usted... 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 yo sé que usted sabe de esta vaina. ¡Ah, I am one fucking music! ¡Ah, ah! Sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ah sí fue yo! ¡ long ¡Ah! ¿Qué es eso? El que no me dice eso, no... Carmen, por favor... Ven aquí, ven aquí... ¿Cómo pasó la cosa? ¡Suscríbete a la boca! ¡Suscríbete al turista! 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 En donde la veo... ¿Ajá? ¿Seguete donde se levanta? ¿Así? ¿Así? Buena suena suena! ¿Así? ¡Ah, yo no sé! ¿Qué estás en la cama свою? Sí, 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 sí. Dame una secundad. De una hora. ¿Qué está pasando? Espera, ¿qué me tocó? Yo no voy, hace por la cima... No voy, no voy, no voy. ¿Dónde estás? ¡No lo voy! ¿Cómo pasó? ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? Amor, es conmigo que tiene que hablar. Dime ahora cómo va a pasar a la vaina. Ayúdame a mí, tú a mí ahora. Dime, ¿qué pasa? Tiene 24 horas para que salga de España, en qué gusto. Óyeme bien, tiene 24 horas para que salga de España. Si no sale, te voy a mandar a buscar más raro, que te den 70 palos. ¡No, dame 12! 24 horas para que salga de España. Abusador, sucio, bañese, hediondo. ¡Ahí sí! ¿Dónde está todo? American, todos resueltos. Justin Bieber. ¡Yes! Oh, my God, oh, my God, American. American, estamos aquí a tu orden. Esta vaina, aquí tú para hacerlo con tu hija. It's telling you and what inspired you to rely on Mark Anthony. Yes, 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 yes. ¡Ah! Vamos allá, American. Soy el alturista, American. Pero, mi amor, ahora ya yo te entendí todas tus horas de trabajo. Yo estoy sorprendida. ¿Con qué? Yo no sabía que tú sabía hablar inglés. No, 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 yo no sé hablar inglés, para nada. ¡Pero tú no entendiste a él! No, yo no lo entendí. Lo que pasa es que los americanos siempre quedarán a razón. ¡Soy el alturista! ¡Soy el alturista! ¡Soy el alturista! ¡Soy el alturista! ¡Soy el alturista!